Luego de varios meses de intenso caos vehicular en la capital del estado y zona conurbada, Patricia Salinas, secretaria de Economía, destacó que antes del 20 de junio deberá de concluirse la construcción del gasoducto. Todavía tuvimos entrevistas con los empresarios, hicimos recorrido en lo del gas natural, todo el fin de semana estuvimos supervisando cómo van las obras, estamos en tiempo, eso nos han garantizado los empresarios que sí van a terminar, algunas partes ya se están terminando y se están cerrando y ya se están haciendo las pruebas en algunos tramos, por eso a veces ustedes notarán que en algunos tramos no han puesto el concreto o el asfalto, lo que corresponda en algunas partes porque están dejando esos pedazos abiertos para poder hacer las pruebas pertinentes, si algo no resulta pues ya no vuelven a abrir, tienen que volver a empastar el tubo o algo así nos han explicado, pero todo parece ser, todo nos han garantizado que vamos a terminar en tiempo y forma y que a partir de la próxima semana ya empiezan a cerrar unos tramos, se están haciendo pruebas, todo tiene que estar totalmente concluido antes del día 20, para el 23 estar dando la inauguración. La mayoría, si vamos a un 95%, sí confiamos en que este 5% sí se va a poder sacar en estos 20 días que resta. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.